El tratamiento de los símbolos patrios hace que los chicos tengan información de qué forma correcta se deben usar y como nos hacían a nosotros cuando íbamos a la primaria en donde era a diario el uso con el canto de la bandera, pisar la bandera, arreglar la bandera, así que el poder no perder esto o estas costumbres hace que todos los años el municipio haga este curso y que todos los chicos del nivel primario lo tengan para poder seguramente no olvidarse nunca porque aquello que se aprende en la primaria es muy raro que se olvide y sabiendo que muchas veces uno reniega de que los jóvenes de ahora se olvidan de cómo éramos nosotros antes que respetábamos toda la insignia patria y me parece que esto hace a que esto no se olvide y no suceda. Bueno, revalorizar también el significado de los símbolos. Sí, por supuesto y también más allá de revalorizarlos también la forma y el buen uso en donde Patricia, con muy buen atino, está explicando de qué forma lo deben realizar en cada una de las situaciones y en cada uno de los actos y dónde corresponde cada uno de esto y de qué forma utilizarlo. Así que nos pone muy contentos poder dar esta capacitación, como vos dijiste, no solo a los alumnos sino también a los docentes. Bueno, primaria, secundaria e instituciones de la ciudad también participarán. Sí, exactamente. Se ha convocado a todas las instituciones de la ciudad en donde cada uno de los días intervienen una distinta y esto nos permite ampliar todo el abanico para que todos puedan tener este curso de capacitación que realmente es muy interesante. Más o menos, ¿cuántos alumnos se capacitan? Y aproximadamente van a ser unos 500 alumnos, así que nos pone más que contentos. Ojalá vengan más, pero por lo general es esa cantidad.